Mientras yo cantaba y la gente bailaba Estaba una muchacha de todas apartadas La vi que sollozaba, sus lágrimas secaban Su rostro reflejaba que traía a partir del alma Y al terminar la canción a su lado me acerqué Le dije ¿Qué te pasa? ¿Quién te causa este dolor? Y me dijo eres tú, tú, que agachó la cabeza Y me dijo eres tú, tú, que no te das cuenta Que con tus canciones robas corazones y después te alejas Y que se oiga bonito y quieto musical Y al terminar la canción a su lado me acerqué Le dije ¿Qué te pasa? ¿Quién te causa este dolor? Y me dijo eres tú, tú, que agachó la cabeza Y me dijo eres tú, tú, que no te das cuenta Que con tus canciones robas corazones y después te alejas ¡Gracias!